La recaudación del fisco en concepto del impuesto a la renta personal en lo que va del 2017 registró un crecimiento de 32,5% en comparación con el mismo periodo pero del año anterior. De acuerdo con los datos brindados por la Subsecretaría de Estado de Tributación, de enero al 18 de septiembre de este año, el ingreso por este tributo llegó al total de 182.601 millones de guaraníes contra los 137.780 millones de guaraníes del mismo periodo del año pasado. Pese al importante crecimiento, el aporte de este impuesto en la recaudación total sigue siendo bajo en comparación con otros países de la región. La SED ha controlado a unos 3.400 contribuyentes del IRP para verificar indicios de incumplimiento. En ese sentido, el monto del impuesto que estos habían dejado de pagar fue de 21.000 millones de guaraníes, de los cuales 12.000 millones ya se han cobrado y 9.000 millones se encuentran en proceso. En lo que respecta a la cantidad de contribuyentes por renta personal, tributación registró un aumento significativo en los últimos años. De los 2.536 contribuyentes registrados a finales del año 2012, hoy se cuenta con 53.867 contribuyentes, según datos oficiales. Al 2016, conforme a la ley, solamente debieron inscribirse como contribuyentes del IRP las personas que superaron un ingreso total anual de 60 salarios mínimos, es decir, unos 122.467.380 guaraníes. Para la administración tributaria, los resultados alcanzados son producto de intensas campañas de concienciación y de controles.